Vamos a comenzar la ceremonia de clausura con la entrega de premio para todas las delegaciones. Vamos a leer las posiciones finales, vamos a realizar las palabras también de la gente que estuvo en la organización, de la gente del municipio. Como siempre, Cerrito, agradecido de que tanta gente de tantos lados sea presente, sea en el circuito del verano o en esta oportunidad. En una Copa Argentina, un campeonato argentino de menores, por primera vez como organizador, Cerrito, que toca la posibilidad de ser sede, así que eternamente agradecido. Ojalá y sea el puntapié de muchos campeonatos argentinos acá, en nuestra localidad. Como la mayoría por ahí ya lo conocían, de los más grandes más que nada, los chicos, de contarles que nuestro polideportivo cuenta con seis canchas, que hace más de 20 años se juega el luchvole, en una pequeña localidad de Entre Ríos, sin playa, que ha tenido la suerte de organizar circuitos entre reanos de hace muchísimos años. El circuito nacional ya hace casi una década. Y contar con el torneo más grande del país, para nosotros, los que estamos desde hace muchos años. Y vivimos esto con una pasión impresionante, porque esto más que nada se llega con mucha gente trabajando. Por ahí se ven uno, dos o tres. Pero, como vieron, en el comedor había un montón de gente, de la comisión de volei. Los chicos que alisaban las canchas eran chicos que trabajan en el municipio, que estaban para que todo salga bien. Desde los aguateros, desde cuando es necesario el servicio de bomberos en el verano también. Así que, desde nuestra localidad, agradecerles la visita de todos. Vamos a invitarlos a la fiesta nacional de Luis Volei, que se hace el primer fin de semana de febrero, como todos los años. Circuito Provincial Masculino A y B, Circuito Provincial Femenino, Circuito Nacional.